Hola, ¿qué tal? Sí, dígame. ¿Conoce la palabra de Jehová? ¡Oh, la madre! Quiero conversar con usted sobre cómo la palabra de Jehová puede cambiar su vida. Ah, bueno, es que me gusta mi vida como está. Entiendo, pero ¿sabe usted que el sistema de cosas está a punto de desaparecer? ¿Qué? ¿El sistema de cosas? ¿Qué es eso? ¿Las pensiones? ¿Van a quitar las pensiones? Pues voy a tener que trabajar toda la vida. No, no, que se acerca el fin de los tiempos. La humanidad sufrirá una espantosa agonía con la gran tribulación. Ah, bueno, pensé que era algo importante. ¿Y usted no quiere ver a la humanidad bajo una lluvia de fuego y de sangre, verdad que no? Bueno, no a toda la humanidad, pero tengo una lista de gente que... Y usted quiere ser uno de los 144.000 elegidos del reino de Jesús, ¿cierto? Nope. ¿Cómo? Nada, es que en esta casa somos satanistas. Sí, adoramos a satanás, somos iluminati, mazones, sionistas, fornicamos con cabras y aceptamos transfusiones de sangre en caso de accidente o cirugía. Pero... Así que gracias, pero estamos bien con nuestro reprobo de estilo de vida. Pero no quiere saber las maravillas que Jehová puede traer a su vida. Si le paso mi lista negra a Jehová, ¿usted cree que se encargue? No, Jehová no hace eso, Jehová es amor. No, Jehová no hace eso, Jehová es amor. ¡Cony! ¿Qué quiere estar ahora? Soy Sabrina Tortora y estas son 5 preguntas incómodas sobre los testigos de Jehová. Religión o negocio Todo comienza cuando el oportunista Charles Taze Russell ve un negocio seguro en... Todo comienza cuando el profeta Charles Taze Russell, influenciado por los movimientos adventistas y milenaristas en Estados Unidos, forma el grupo de estudiantes de la Biblia. Russell tenía ciertas inquietudes con respecto al cristianismo, por lo que decidió revisar el asunto por su cuenta sin esperar que otros le explicaran cómo interpretar la palabra de Dios. Al mismo tiempo crea la revista Atalaya y también una empresa encargada de distribuir Biblias, tratados y revistas. Tras años al frente de la organización, encuentra un filón en el sector alimentario y se pone a vender una variedad de trigo que se llama trigo milagroso. Un tipo de trigo que producía granos en mayor abundancia de lo normal. Mediante astutas estrategias de marketing religioso, lo vende por un precio 60 veces más alto de lo normal. Las autoridades intervienen al olerse una estafa, pues se trataba de un trigo poco nutritivo, de difícil cultivo y que probablemente era una monstruosa mutación genética. Russell lo veía como una manifestación de los maravillosos tiempos por venir. Sus sucesores no han sido menos espabilados y hoy llevan un lucrativo negocio editorial y de bienes raíces alrededor del mundo. Por su parte, la labor de difusión la realizan los miembros de la organización de manera gratuita. Pero con fervor y entrega, pues su pago no es otro que el beneplácito de Dios. Se jactan de no cobrar diezmo ni de ir en sus reuniones con cestitas para recoger plata como esos descarados católicos. Pero aceptan con alegría las donaciones que los miembros puedan hacer. ¿Y en qué creen? Los testigos tienen una serie de creencias que los diferencian notablemente del resto de las corrientes cristianas. Y cuando digo notablemente, lo digo como cuando en un manicomio hay un loco tan raro que hace que los otros locos se pongan nerviosos. ¡Es broma, es broma! La cosa es así. Los testigos de Jehová quisieron, como tantos grupos adventistas y milenaristas en el siglo XIX, volver al cristianismo primigenio y auténtico. Para ellos, la iglesia católica era una ramera gorda y mentirosa. Y los protestantes, a pesar de sus buenas intenciones, no habían captado el mensaje de Dios a causa de un tapón de cerumen en los oídos. Para empezar, no creen en la Trinidad. El dogma que asegura que Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Explicado en términos sencillos para los impíos ateos que nos ven. La Trinidad es algo así como alguno de esos jugos tres en uno con zanahoria, naranja y remolacha que dicen que son muy potentes y buenos para la salud. Los testigos justifican su creencia alegando que Jehová dice en el Antiguo Testamento que Él es uno solo. Lo revisamos y es verdad. Lo dice una y otra vez. Así que para los testigos, la idea de que Dios sea un combo tres en uno es un sucio concepto pagano. Otra diferencia importante es que piensan que Jesús es el mismísimo arcángel Miguel. Para el resto de los cristianos, escuchar estas cosas es como ir a Freddy Krueger arañando un pizarrón. Dicen además que Jesús murió clavado en un palo y no en una cruz. Aquí, testigos, tenemos que decir que cometieron un tremendo error de marketing. La verdad es que es mucho más potente esto, como logo de tu marca, que esto. Antes de que nos caigan encima, sabemos que no tienen por símbolo un palo. Menos mal. Tampoco creen en la Navidad. Esa maravillosa tradición que hace que tantos se mantengan fieles al cristianismo. Y es que tras un buen regalo y una deliciosa comida, uno contempla la posibilidad de que Dios exista. Digamos que sus ideas no son muy populares ni entre los mismos cristianos. Son una secta. Los testigos de Jehová son acusados de ser una secta básicamente porque se aíslan del resto del mundo. A ver, si bien es cierto que van hasta tu casa para hablar contigo, en realidad solo están ahí para convencerte de que te unas a ellos. Pero si no aceptas, pierden el interés por ti. Y es que para ellos, el resto de nosotros somos una cuerda de impíos alejados de la palabra de Dios, que sufriremos una muerte horrenda en la gran tribulación. A menos que leamos varias veces la Biblia y tengamos todos los números de la revista Talaya. Solo se relacionan entre ellos y tienen un contacto limitado con las demás personas, incluidos seres queridos no miembros. Además, cuentan con un sistema de creencias rígido con el que se procura controlar todos los aspectos de la vida de sus miembros. Cómo visten, cómo comen, cómo tienen relaciones sexuales y cómo piensan. Por otra parte, ex-testigos aseguran que no hay lugar para la duda ni el discernimiento. Acusan a los dirigentes de autoritarios y explican que cuando alguien se sale de la organización, queda completamente execrado por familiares y amigos que siguen en ella. Sin embargo, los testigos se defienden de estas acusaciones, alegando que ellos no siguen ningún líder espiritual más que Jesús. Y que además no han creado un nuevo culto, sino que simplemente son auténticos cristianos. Creencias mortales. ¿Te acuerdas de esa leyenda urbana que alegaba que unos padres dejaron morir a su hija pues no aceptaban por motivos religiosos que ella recibiera una transfusión de sangre? Pues es cierta y viene de los testigos de Jehová. Llevando el tema de la aversión por la sangre que tienen los judíos a un siguiente nivel, los testigos no aceptan transfusiones de ningún tipo. A lo largo de los años, esto ha producido escándalos por casos en los que la vida de una persona se podía salvar con una simple transfusión. Pero no tenía el sello de calidad Jehová, así que la persona murió y ni siquiera fue al cielo porque los testigos no creen en el alma ni en ninguna de esas chorradas. A pesar de esta rara creencia, los testigos, como cualquier persona, no tienen ganas de morirse por cualquier cosa. Para poder salvarlo, se han desarrollado diversas técnicas médicas que permiten realizar cirugías o salvar a pacientes que han sufrido accidentes graves sin usar transfusiones de sangre. Hay médicos incluso que consideran que estas técnicas son menos invasivas, más beneficiosas y menos costosas, por lo que piensan que tienen muchísimo potencial a futuro. Sin embargo, a pesar de que los testigos ven estos avances como prueba de que llevan la razón, hoy por hoy cualquier médico dirá que la sangre humana es insustituible y necesaria para la recuperación de muchísimas dolencias. Obsesionados con el fin del mundo Los testigos de Jehová están convencidos de que nos encontramos ahora mismo presenciando el fin de los tiempos. Debe ser que han escuchado alguna de las canciones de Bad Bunny. Pero volvamos a los testigos. Durante años pensaron que el gran final había comenzado en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Pero al ver que Chuito no bajaba, revisaron sus Biblias con fervor para concluir que no era el momento aún, pero que ya estábamos ahí, cerquitica, apuntico. Respaldan su interpretación del Nuevo Testamento alegando que tal como lo dicen las escrituras, ahora tenemos más guerras, hambrunas, terremotos, desastres, enfermedades y gente chunga en las calles. Pero la realidad los desmiente todos los días. A pesar de todo, hoy mueren menos personas en las guerras que nunca. Y si bien el hambre es un problema todavía, se está reduciendo notablemente en comparación con otros tiempos. Es decir, hoy somos muchos más, por lo que más personas pasan hambre. Pero, en proporción a la población mundial, son menos. Recordemos que antes, como hemos mencionado en otros capítulos, todos éramos pobres como ratas. Por su parte, la medicina combate eficazmente muchas enfermedades que ayer eran sentencia de muerte. Y bueno, gente chunga ha habido siempre. Así que yo no tomaría eso como un signo del fin de los tiempos. Muchas gracias a todos nuestros Patreons o reales mecenas iluminados por apoyar nuestro proyecto.